¿Cómo estás? Aquí ando, un poco triste. Porque un montón de agrupaciones no tienen orador. No pueden decir el posicionamiento argumental de un gobierno que paga con soberanía y tributa con soberanía y con desempleo las medidas que no puede solventar porque no puede generar ni producción, ni sostenibilidad económica, ni jurídica. Ahora, digo, no hay nadie que pueda decir eso. No tengo para viajar. Si no estaría en Puente Porredón, si yo vivía ahí cerquita.